Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, Víctor, por favor. Vamos a ser Bruno ahí. Vamos a ser Bruno ahí. Vamos a ser Bruno ahí. Pues estas cosas yo creo que son las que nos tienen que seguir diferenciando. Esto, el tema de los cadetes, es decir, las escuelas, los equipos de la escuela que están ayudando muchísimo a ocho, me parece que son ocho NGs, siete o ocho NGs. Entonces, el tema que se va a hacer ahora a partir de ya, a primeros de enero, de la revisión médica a mil niños de 15 años de la provincia, que se les va a hacer una revisión de corazón, niños y niñas, de los diversos equipos de fútbol y también de los equipos adheridos. Pues yo creo que son temas que estamos ahí que tenemos que seguir estando. Estemos donde estemos. Estemos los primeros o estemos los sextos como estamos ahora.